Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El consumo de huevos y los diabéticos. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y quiero explicarte los resultados de un estudio que demostraron algo interesantísimo sobre el consumo, alto consumo de huevos y los diabéticos. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Por muchos, muchos años hemos estado oyendo una campaña en contra de los huevos. ¿Por qué? Porque los huevos son una fuente alta de colesterol. Cada huevo, cada huevo contiene aproximadamente 200 miligramos de colesterol. Así que los huevos son una alta fuente de esa sustancia que se llama colesterol. En este estudio se me hizo interesante que estaban comprobando cuál era el efecto del consumo alto de huevos versus el efecto del consumo bajo de huevos en un grupo de diabéticos. De hecho eran 140 diabéticos y estaban probando un estudio una dieta alta en huevos y una dieta baja en huevos en esos 140 diabéticos. El estudio se llama así, el efecto del alto consumo de huevos en personas con diabetes tipo 2. Un estudio de 3 meses randomizado y controlado. Randomizado quiere decir aleatorio, que se hace con un grupo y luego con el grupo contrario y así y se sacan los resultados ¿no? Este estudio lo dirigió el doctor Fuller y su grupo en el año 2014 y fue hecho por la Universidad de Sydney en Australia. Se dividieron el grupo en dos grupos, un grupo de alto consumo de huevos, donde se consumían 2 huevos por día, por 6 días a la semana, que eran 12 huevos a la semana. Y el otro grupo que era un grupo de bajo consumo de bajo consumo de bajo consumo de huevos, donde se consumían menos de 2 huevos por semana, o sea de 0 a 1 huevo semanal. Así que estábamos comparando entre los 140 diabéticos que estaban ya divididos en grupo, un grupo que consumía 12 huevos a la semana y otro grupo que consumía solamente de 0 a 1 huevo semanal ¿no? Pensaríamos ¿verdad? Que si se consumió tanto huevos y los huevos son altos en colesterol, pues que vamos a encontrar? Pues fácil, colesterol alto, colesterol alto, eso es lo que se esperaría. Pero la conclusión fue completamente distinta. La conclusión fue que los huevos no tienen efectos adversos, o sea efectos dañinos en los lípidos, que son las grasas, que estamos hablando triglicéridos, colesterol, en los pacientes. O sea que no tuvo ningún efecto adverso de subirlos ¿no? En los pacientes con diabetes tipo 2, ni afectan los riesgos cardiovasculares, o sea que se vio que no afectaban nada que tuviera que ver con el corazón cardiovascular como se esperaba. El grupo de alto consumo de huevo, o sea este grupo que comía 12 huevos a la semana, reportó menos hambre, mayor disfrute de los alimentos y mayor satisfacción con la dieta. Y además reportó niveles más altos de HDL que es el colesterol bueno. El HDL es el colesterol duro, el bueno, que de hecho cuando los niveles de HDL están altos, pues el cuerpo se protege mejor hasta del cáncer. Esto viene a comprobar algo que estaba diciendo desde el libro El Poder del Metabolismo, donde se explica que el alto colesterol en el cuerpo es producido solamente por alimentos que son carbohidratos refinados. Eso es lo que yo he podido ver en estos 20 y pico de años que llevo haciendo esto. La única forma efectiva de subir el colesterol bien rápido, el colesterol malo, es comiendo muchos carbohidratos refinados, alimentos tipo E, pan, harina, arroz, papa, dulce, ese tipo de alimentos ¿no? Aunque un alimento tenga mucho colesterol como el hígado siempre está buscando un balance y el colesterol es esencial a la vida, no existen células nuevas sin colesterol, el cerebro casi todo está compuesto de colesterol, así que sin colesterol no habría ni pensamiento, ni cerebro, ni células nuevas ¿no? De hecho la mayoría de las hormonas del cuerpo, testosterona, estrógeno y demás, se fabrican del colesterol, así que tampoco tendríamos ni diferencias de sexo, ni nada de eso si no tuviéramos el colesterol que es la base de construcción de la mayoría de las hormonas. Entonces se ha visto que el colesterol es tan importante para el cuerpo que el hígado controla cuánto va a ser. Si usted consume mucho huevo que trae mucho colesterol, el cuerpo lo que hace es que reduce en el hígado la producción de colesterol, pero si usted no consume nada de colesterol, el cuerpo hace lo contrario, aumenta la producción de colesterol. ¿Por qué? Porque lo necesita, porque no puede construir células nuevas sin ello. Entonces esto básicamente exonera el huevo, quedó declarado inocente. La realidad es que eso mismo es lo que yo he experimentado todos estos años ayudando a cientos miles de personas, no hay ningún problema con los huevos. Claro, si ese huevo usted lo coloca dentro de un bollo de pan, la historia cambia ¿no? Porque el pan es almidón, el almidón levanta la glucosa, la glucosa levanta la insulina, glucosa e insulina producen grasa y empiezan a producir colesterol. Así que ahí lo tiene. No hay ningún problema con los huevos, de hecho lo que hace es que mejoran la salud. Así que cómase sus huevos, no tiene que hacer tortillas sin yema ni ese tipo de cosas, cómase su huevo completo, contiene, imagínese, y si de ahí sale un pollito, una gallina, algo perfecto, es porque tiene todo lo que necesita para suplir esa alimentación. Así que ahí se lo dejo, porque la verdad siempre triunfa.